¿Qué me diríais si os digo que hay un señuelo que puede bajar hasta dos metros de profundidad y rascando el fondo, literalmente dando golpes contra el fondo, provocando máxima vibración con dos triples, no enrojando Oh yes, big one, big bream Vaya hostia lo he dado justo aquí Míralo, que pedazo es algo, no sé ni si lo voy a sacar Míralo, hostia Que pedazo es algo, tío Vaya pepinito Dios, como le ha dado el crankbait